hola muy buenas que tal bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente yo soy naida y estamos aquí en una partida rápida y voy a traerme ahora en grabar una partida con tracer tracer creo que es 3 jersey y la la velocidad la chica de la velocidad gente me gustaría la he llegado a coger pero yo soy muy lenta vale soy muy lenta con ella vale hay espacio en este mapa gente hay espacio uy 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 este está ok no la he matado yo pero bueno da igual ahí vale aquí ok no sé ni cómo lo he hecho gente salgo de aquí salgo de aquí salgo de aquí cachis casi me destampó vale bueno tengo que aprender ok uy se me ha ido se me ha ido gente ahora menos mal uff cuando voy con ella ay bastión que no no me acordaba bastión bueno hemos hecho 5 en un segundo bueno en un segundo no pero que le hemos dado caña eh uy que me estampo contra la pared me voy a estampar mucho vale gente no tomármelo en cuenta tengo que ir apuntando ok podemos avanzar si podemos avanzar es que no quería avanzar gente si no vale vale no muy lejos vale tú sí vale necesito ir para atrás para atrás ah ah me ha atascado me ha atascado gente no puedo me estampo contra la pared va muy va muy deprisa ok piénsatelo tres veces eso es vale vamos para allá ok ahí estamos no sé ni cómo lo he hecho ahí ahí y la ulti la podía tirar verdad ok bueno no está mal 7 es un personaje rápido yo sabéis que os dije que personajes rápidos creo que se me da un poquito mejor que otros más lentos creo que es esto de mi equipo no ok si este es el de mi equipo es que no voy a puntuar porque realmente no he jugado con ellos ha sido un momento bueno ya voy a llegar al 90% aquí de hecho a ver con cuánto había que hacer a 95 bueno es por ahora he conseguido el de al de campesino me gustaría por lo menos conseguir es que el de bestia legendaria este es lo más y es espíritu aterrador llegaré a conseguirlo por lo menos todos quedan 35 días desde que lo estoy haciendo estoy jugando bastante en mis ratos libres no es que sea no es que tenga tantos ratos libres pero cada vez que eso es lo grabo o tanto los sims como overwatch de hecho en el canal secundario gente va a ser lo tengo decidido ya va a ser solamente de overwatch y en el canal principal bueno el canal secundario es el que estáis viendo de hecho habré puesto naida craft overwatch y en el canal en el principal que es naida loves seguiré subiendo overwatch pero no no un día si un día no voy a hacerlo dos tres días específicos de overwatch y los demás de los sims tanto tarda ahora en la siguiente mira que teníamos prioridad vuelta prioritaria a la cola ahora venga es que me faltaba que me lo dijeran pues vamos otra vez a coger a 13 este mapa este mapa un poco bueno por cierto tengo la la skin de de esta del paso de batalla gente por favor perdonadme estoy un poco no se como estoy estoy un poco cansada del trabajo también un pelín y creo que se me nota un poco cada vez que eso me lo noto un poco a la hora incluso hasta de grabar aquí lo hemos roto todo me gusta porque es rápida me gusta por eso y si os fijáis los tira todos en una misma dirección es así así se disperse pero cuando están más cerca pues espérate que nos están saludando estoy bueno hi pero tendréis que arrimar el hombro ahí así venga va vale uno menos what the fuck pero si me he querido ir bueno pasa nos hemos cargado a uno ya de primeras vale ahora mis compañeros por favor dime que estamos avanzando ahí no no jolín no me digas que ya se ha ido gente ah bueno del otro equipo jolín bueno voy de uno en uno gente no preocuparse mueve la carga muévela eso es eso es vea que voy oepa donde está la carga la carga está aquí la carga está aquí no me esperaba que la carga estuviera ahí vale para atrás para adelante vale un poquito para atrás me cachis ahí aquí vale de verdad pasa nada tenemos que salir de aquí gente en sal ostras cuánto la ha quitado ha quitado mucha vida vale mira mira esta de ahí arriba vale está por aquí no no me cago en todo no lo he visto de última hora en el último segundo no he podido os habéis dado cuenta que me he ido para atrás no venga va estoy para adelante uy 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 que por saco me está dando eh vale vale ok ok pero por qué no puedo no puedo gente uff está dando por saco vale 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 si están ahí detrás a mí me da igual el caso es que estén mira me cachis me había quedado uno vale vale ok ok no 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 cachis donde está cachis no puedo probemos otra vez gente necesitamos avanzar no cachis bueno estamos casi ahí 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 venga yo confío en mis compañeros dos solamente hemos hecho dos bueno no pasa nada ni en el mío de hecho me voy a venir por aquí me gusta mucho la 13 por eso what 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 ah la widow la widow se ha subido allí a ver no pasa nada gente tenemos por lo menos que llegar al primero what pero si no he salido de cachis en la mar si no he salido no puede ser me caigo y me levanto no puedo no puedo no puedo no puedo me vengo por aquí me ha quedado atrapada gente dios está complicado eh está complicado con esta pero me gusta tenemos que darle caña venga por favor tenemos que avanzar ahí venga avanzamos no me separo no me separo aquí 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 no 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 me separo no me separo ahí menos mal ok socorrito vale vale venga ahí venga vamos 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 venga vamos avanzamos uff vale la estoy escuchando por aquí ok no no me mata me mata yo le doy yo le doy es que no puedo ahí 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 encima he quedado por ti ya me he quedado a las puertas me he quedado pero en las puertas ah es que claro es que ella está a tope de vida yo no bueno ocho vale muy bien tengo un setenta y nueve ok vamos a intentarlo una vez más gente que nosotros podemos a ver está complicado en este mapa eh what espera espera está complicado este mapa what the fuck este mapa ah pero si no ha hecho nada ¿qué es? lanzas un potente explosivo adhesivo uy tengo que cogerle el tranquillo tengo que cogerle el tranquillo gente vea que no debería de ser tan difícil vale dios esto de tener que estar moviéndote y todo así es un poco complicado no sé si os dais cuenta pero no sé ni cómo he hecho diez bajas pero me estoy dando de lo lindo contra las paredes gente estoy contra las paredes pero muchísimo venga si es que no puedo no doy abasto voy detrás de él gente voy detrás de él voy detrás de él y no llego ni para tres no llego no puedo dios no puedo pero me gusta el personaje es súper complicado es súper complicado claro dispara pero es es muy complicado bueno GG lo han hecho súper bien mi equipo a pesar de que hemos perdido esta cara ok si la Mei y esta y Sombra lo han hecho muy bien muy bien la verdad es que sí eh la verdad es que lo han hecho muy bien vale bueno nivel 90 gente a ver quiero que me digáis por favor en comentarios alguna recomendación de de nuestra querida tracer de hecho tengo solamente tengo esta skin tiene la original la suya pero yo le he puesto esta esta por ahora me vino en el pase de batalla y lo pondré por cierto gente habré elegido ya la skin de Mercy que era por ahora os digo una cosa de Victoria Alada es la que estaba ganando no sé tengo que hacer el recuento porque la Victoria Alada el Hada de Azúcar y la Hechicera me gustaban estas tres por ahora el Hada de Azúcar aunque me habéis votado por las tres muchísimas gracias a los que habéis votado de verdad muchísimas gracias y por ahora si la última vez que hice el recuento ganaba Victoria Alada pero todavía queda no sé si quedará porque no sé si lo voy a subir era hasta el martes hasta el 7 de marzo dejé la votación así que no sé si este lo subirá el día 7 o el día 8 depende así que gente me despido de todos vosotros ya en el próximo vídeo ya será con la skin de Mercy de hecho a lo mejor juego con ella con la skin y ahora sí que sí me despido de todos vosotros muchísimas gracias os espero de verdad vuestros consejos muchísimas gracias también porque ya estamos de camino a los 400 Night Lovers aquí o Nightcraftianos por aquí de Overwatch de verdad muchísimas gracias y me despido con un chao 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 chao